Hola, otra vez intentando hacer un vídeo en la calle, esta vez experimentando con el micro de los auriculares, a ver si se oye mejor. Y nada, hacía días que no grababa en la calle y no sé qué explicar, que estoy en el Parque de la España Industrial, que es muy bonito. A ver, perdón, perdón, perdón. Aquí hay lagos y hay cositas. Está bien, es tranquilo, hace un poco de ruido las fuentes. Y ahora he puesto aquí en unas escalinatas que hay, acerca del micro, en unas escalinatas que hay aquí he puesto el bolso y el móvil para no tener que ir cogiendo y aquí estamos. Va a ser un poco de contraluz, pero bueno, voy probando cosillas. Es mi hora de desayunar en el trabajo y lo aprovecho normalmente para comprar y hacer cosas, pero hoy, digo, voy a dar un paseo. Estoy cerca de aquí de la España Industrial y me he venido aquí, que aparte del ruido de las fuentes está muy tranquilito. Y nada, esperando, esperando, desesperando. No es que espere que se vaya mi hija, pero estamos en eso, que hay días de todo. Días mejores, días peores. Resignada y contenta por ella, porque la veo animada. Y yo intentando entretenerme. Esto del canal me está llevando bastante ocupación y bastante tiempo y además me está dando la ilusión de ir innovando. Ahora estamos en casa apareciendo un mercadillo porque estamos haciendo trueques. Como ella necesita dinero, está vendiendo cosas por Wallapop y he intentado comprar alguna otra. Se quedará ya con mi máquina con la que grababa vídeos y yo me estoy mirando un cuerpo de una reflex con la pantalla articulada porque así me irá mejor para grabar. Y como ya tengo un objetivo reflex con un cuerpo más malo, que es el que usa Rubén para el telescopio, pues yo me cogí un cuerpo más moderno y además con wifi o así. Seguramente mañana me lo traerán y haré un unboxing de Amazon de la cámara esta. Es una Canon 750D. No me he querido ir a las más carísimas de 70D o de 5D o cosas así porque eso ya es para profesionales. Pero dentro de lo que yo quería que era la batería, la pantalla articulada y con NFT y wifi, además esta está muy bien porque tiene la pantalla táctil. A mí me gusta mucho hacer macros y lo pasa que según dónde tenéis que estar tirando por el suelo para hacer flores o así. Y con la pantalla articulada lo que tienes es que sin agacharte, la pones, la orientas a donde tú quieres ver y al poder enfocar por punto, por tocando la pantalla, pues bueno, me hace ilusión también hacer fotos con esa cámara. Siempre había renunciado a la reflex por ir cargada, la G616 me gustaba mucho, pero bueno, ella quería comprar una parecida y son muy caras y hemos hecho así un pequeño negocio. Un pequeño negocio es algo que necesite a ella, evidentemente, pero para eso soy la madre y es lo que me toca. Y bueno, a mí es que cuando estoy un poco así, o voy a la peluquería o voy a hacerme las manos o los pies porque eso me relaja mucho, no sé qué pasa, que no sé si es el hecho de que te toquen o de cómo quedas. Bueno, esto no está muy bien. Pero cuando me hacen, no me he pintado ni nada, pero cuando me hacen la manicura me entra un sueño y un relajamiento y cuando me hacen la pedicura también y voy, aunque no me las arregle para lucirlas, nada más que me, bueno, que me quiten todas estas pielecillas y todo esto. Y es que me relajo un montón y ayer, entre el día tan tonto que hacía de llover, hoy parece que ha salido un poco el sol. Y que estaba un poco así, me vino de perla sin hacerme las manos. Y bueno, y luego comprar, comprar. Y yo como ropa no quiero, porque además un día quiero hacer y haré un vídeo sobre el método con Meri y quiero ya ponerme a tirar toda la ropa en el suelo y ponerme a escoger y a tirar y a tirar antes de comprar nada, de primavera ni de nada. Quiero hacer muchísima limpieza porque vas acumulando cosas y no puede ser. Y una vez eso que ya se haya ido y tenga la casa para mí sola, cogeré, vaciaré los armarios y me dedicaré a hacer limpieza, a ver si también de paso pues se me limpia un poco la mente y todo. Y tal, eso, pues que tienen que ir buscando pequeñas ilusiones. Dedico este vídeo porque me verá especialmente a una amiga que la acaben de intervenir, que ha estado bastante fastidiada. Amiga, ¿estuvo en Madrid? Gloria, un besazo enorme, que te recuperes súper rápido y que nos volvamos a ver. Tú ya sé que eres un poco reacia a hacer planes de futuro, yo sabes que yo también, tú tienes más motivo que yo, pero ha salido de todas y de esta también saldrás. Así que ya verás cómo nos vamos a ver. Te lo dedico a ti porque sé que tú me miras mis vídeos. Podría dedicárselo a mucha más gente que está pasando momentos malos. O sea que yo me quejo por momentos, pero sé que hay personas que lo están pasando mal. Tengo un hermano que, bueno, le tienen que volver a dar quimio, pensándose que ya estaba curado. El año pasado celebramos, como ahora el Paudades se llama, el árabe de palo, que está celebrando que ya se ha curado. Bueno, pues ojalá, ojalá, pobre. Pero hace un año mi hermano también se pensaba que estaba curado y al final estaba limpio. Y al final a vueltas, ya han vueltas delicosas. Lo que pasa es que él está muy animado, le dan siempre buen pronóstico y él está, pues lo que quiere es eso, ¿no? Curarse y a por todas. Pues eso, hermanito, si me ves también, un besazo. Y qué pienso en ti, qué pienso en vosotros. Qué pienso también en mi amiga Lidia, que también está, apenas sale de casa por cuidar de familiares, que es otro trago muy duro que tienen que pasar algunas personas con familiares mayores o enfermos o con Alzheimer. Y me recuerdo para ella, para todos los que estén pasando por esos tragos, pero especialmente para ella también. Y, bueno, para todos los que estéis pasando malos momentos, cheque lo mío no es nada en comparación con lo de muchos otros, pero cada uno en su momento dado tiene lo suyo y en ese momento el que lo sufre o el que no duerme por la noche es uno. Pero que yo lo llevo bien, estoy bien ya, ¿eh? Ya pasó los días de insomnio y ya estoy bien. Y me parece que por hoy, no es lunes, es miércoles. A parte, hoy estoy animada porque voy a ver a las gemelas, las nietas gemelas de seis años. Y tengo muchas ganas de verlas, que hace días que no las veo y con ellas siempre me río. He puesto una foto en el Instagram de otro día, la última vez que las vi, que, bueno, me gusta mucho hacer el payaso y jugar con ellas. Si veis el vídeo pequeñito que he hecho, una especie de clip trailer de así, general, de presentación de mí, veréis que estoy haciendo el payaso un jardín con ellas también. Y me lo paso muy bien. Y eso también me da. Hoy va a ser un buen día. Y como dice Serrat, plantéatelo así. Y si no, pues mañana será otro. Muchas gracias por verme, por estar ahí. Si os ha gustado darle a like, suscribiros. Y yo seguiré subiendo vídeos. No va subiendo mucho estos suscriptores, pero todo el mundo me dice que tenga paciencia. Ya somos 30, de todas maneras. O sea, que no está mal. Yo paciencia, paciencia. Muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta otro rato. Que vaya bien.